Cuando hay sol en la mañana y es que detona la fiesta Se formará la contienda, vamos a bailar y brincar Cuando esté de madrugada no te tomes una siesta Todas las manos arriba, vamos a bailar y brincar Oh, 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 ieee, ieee, oh, oh Que empiece la garabía, comenzó el carnaval Oh, 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 ieee, ieee, oh, oh Aquí todo es diversión, hasta que salga el sol Hoy ya nos fuimos de rumba, hasta que salga el sol Baila rompiendo cadera, hasta que salga el sol Maris y regresas arriba, hasta que salga el sol Y este es por cien de ti, hasta que salga el sol La calle está llena, mueve tu cuerpo morena Música que hace que baile, ritmo candela que quema Sube el gol hombre sin pena, que te corra por las peras Música que hace que baile, ritmo candela que quema Quema, 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 quema Quema, 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 quema Quema, 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 quema DJ Murciano, Young Sesión La temperaturarzyma ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!